Hola mis queridos artistas, sean bienvenidos a mi canal Pintando con Helen, estoy feliz de ver que cada día se suscriben más personas y estoy super feliz por sus bellos comentarios sobre mis trabajos, muchísimas gracias por suscribirse y visualizar mis videos. El día de hoy les hice un video especial sobre cómo obtener sus propios diseños o riscos, en mis videos verán que yo ocuparé mucho un material que se llama peyón, que es este que tenemos aquí. Para empezar con esto les mencionaré que es el peyón, el peyón es una tela que nos sirve para reforzar la ropa, como cuellos o los puños precisamente. Esto lo utilizan como una entretela y yo voy a utilizarlo para transferir nuestros diseños. Es importante que sepan que hay diferentes tamaños de peyón y yo les recomiendo que usen el peyón más delgado que encuentren, ya que da más transparencia y podemos ver con mayor facilidad nuestro diseño. Si logran apreciar el que yo les estoy mostrando, es de un material muy suave y es muy delgado, si logran ver no tiene fuerza. Hay otros que tienen mayor fuerza y no permite que se doble de esta forma como yo les estoy mostrando. Aquí en México se conoce como peyón escolar, hay un peyón que es fusionable, que tiene un resistol, es para que con la plancha se pegue. Es importante, ese no lo vamos a usar, así que por favor no lo compren, no lo vayan a confundir con este, por favor. Pueden usar para transferir sus diseños, yo les voy a mostrar, para transferirlo pueden usar plumas de colores o pueden utilizar algún plumón permanente o algún plumón de color o sencillamente pueden utilizar algún lápiz que ustedes tengan a su alcance. Les voy a mostrar, cuando su diseño sea oscuro y no logren ver los detalles para poderlo pasar al pellón, les voy a mostrar, pueden usar una mesa bruja como la mía, si logran apreciarla. Es una mesa de cristal, esta mesa de cristal es especial porque nos permite pasar nuestro diseño al pellón. Les voy a mostrar, lo que tiene de especial esta mesa es que tiene una lamparita en la parte de abajo. Cuando ustedes ya tengan el diseño con el que quieran trabajar, este tamaño que yo estoy usando es tamaño doble carta. Logran verlo y lo que van a utilizar ustedes es un pedacito de pellón. Como este que yo tengo aquí, les menciono, es un pellón delgado. Van a poner su mesa bruja, la van a prender, ponen su diseño y van a transferir su diseño a este pellón. Les recuerdo, pueden usar un plumón, pueden usar un lápiz o lo que tengan a su alcance. Y van a pasar todo este diseño. Una vez que ya lo hayan pasado, les va a quedar como este que yo tengo aquí. Les voy a quitar la parte de abajo para que se logre apreciar mejor. Y así les va a quedar precisamente. También un tip que les puedo otorgar, mis queridos artistas, es que en caso de que ustedes no tengan esta mesa bruja, como la mía, pueden utilizar una mesa de cristal. Cualquier mesa de cristal que ustedes tengan, solo le pueden poner una lamparita en la parte de abajo. Y así podrán transferir su diseño a pellón. Como les mencionaba anteriormente, a veces los diseños que ustedes lleguen a utilizar pueden ser como este. Si logran apreciarlo, sacan su fotocopia. Y es demasiado oscuro. Es para esto que nos va a servir la mesa bruja. Para que en esos diseños que estén muy oscuros y no se logren apreciar bien los detalles, nos permita transferir el diseño a nuestro pellón. Y así con mayor facilidad, cuando ustedes pongan su pellón, lograrán apreciar los detalles y así lo van a poder transferir. Muy bien. Y el lápiz que yo utilizo en mis videos para transferir ya directamente a la superficie, es un lápiz que tiene un alto contenido de grafito. Les muestro. Yo aquí tengo uno. Perdonen, pero ya está muy usado. Y es del número 8B. En caso de que hay en muchos lugares o muchos países que no logren conseguir el 8B, pueden utilizar uno que sea el número 6B. Mientras tenga un mayor contenido en grafito, esto les va a ayudar para que ustedes puedan transferir su diseño a la superficie con la que van a trabajar. También otro tip que les puedo otorgar en caso para mis queridos artistas que no tengan alguna mesa de cristal o no tengan esta mesa bruja, pueden utilizar la luz del día. Peguen su imagen a una ventana y con su pellón encima van a poder pasar todos los detalles de su imagen. Y para el próximo video les voy a enseñar a transferir su diseño en la superficie con la que vamos a trabajar. Ya sea tela bondeada, ya sea tela oscura o ya sea que lo vayan a pasar en alguna playera o alguna funda de almohada como yo le hice, en algún bastidor si van a hacer algún cuadro, etc. También les informo mis queridos artistas que en la descripción del video, que es esta parte de aquí abajo, les voy a estar dejando los links de mi página de Facebook de Pintando con Helen, donde voy a estarles publicando los materiales, los videos y las fotografías de mis trabajos. Y el link de mi grupo de Facebook que se llama Pintando con Helen en YouTube, donde les voy a compartir los riscos de mis trabajos. Por favor manden solicitud para que puedan tener acceso a mis riscos. Muy bien, porfa suscríbanse a mi canal. Todas las dudas que tengan, con gusto se las voy a responder, ya sea por Facebook, ya sea por mi canal de YouTube. Estoy encantada por sus bellos comentarios, por las bellas respuestas que me han otorgado ustedes en cuestión a que mis videos son de su agrado, los diseños, los colores que estoy utilizando, y que estoy abriendo un campo nuevo, un campo un poco más juvenil. Por favor suscríbanse, denle un like al video, compartan los videos y sean parte de mis páginas de Facebook. Con esto finalizo el video, y estén muy al pendientes porque voy a subir en estos días mi próximo proyecto. Les agradezco a todos y sean bienvenidos. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias.